Cuanta gente se siente tranquila porque ya fue a misa, porque ya hizo su novena, porque ya hizo sus oraciones del día, pero solo está contenta porque realizó una serie de actividades que no son malas, son maravillosas, son vitales. Pero la esencia de estas está en el amor. Cristo vino a enseñarnos que el cumplimiento de los mandamientos solo es agradable a Dios cuando aquel que los cumple está movido no por el miedo a la ley, sino por el amor a Dios. Lo que da sentido a la norma y a la ley es el amor. Hay dos formas de cumplir la norma, la obediencia por miedo al superior o por amor a Dios. Dios, esta última es la mejor, es la más perfecta. Cuando lo que nos mueve es el amor, todo saldrá bien. Pero también dice hoy Jesús, si cuando vas a poner tu ofrenda ante el altar, recuerdas que tienes pendiente una cuenta con tu hermano, todavía no presentes tu ofrenda. Ve primero a reconciliarte con tu hermano, luego vuelve y ofrenda a Dios y esa ofrenda será agradable a Dios. Todo el que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado al tribunal supremo. Y aquel que lo desprecie será llevado al fuego al lugar de castigo. Ven como Dios hoy insiste en que el amor a Dios, si es auténtico, está ligado al amor al prójimo. Todavía muchos hombres y mujeres diciendo, amo a Dios, pero no puedo amar al que me ha hecho daño. San Juan dice, miente. El que dice que ama a Dios y no ama al prójimo, no ama a su hermano, significa entonces que solo agrada a Dios la ofrenda, el cumplimiento del mandamiento que tiene como finalidad a Dios mismo, que es el amor. No podemos contentarnos solo con cumplir los mandamientos. Hay que amar, amar al prójimo, si no imagínense que terrible sería. Yo ya recé mi rosario, pero odio a mi hermano, no le hablo, no funciona, ¿verdad? Ya fui a misa el domingo, pero detesto a mi compadre, hay algo que no funciona. Ya me confesé, pero a mi jefe no lo puedo ver. No funciona, ¿verdad? Ya fui a misa y en la misa estaba aquella a la que no puedo ver. Y me fui a la otra punta del templo para no encontrarme con esa que me ha hecho tanto daño. ¿Ven a qué se refiere el evangelio de hoy? Con facilidad pretendemos sentirnos a gusto con el cumplimiento de algunos mandamientos, pero el corazón lleno de resentimiento, de enojo, de odio, de vanidad, de deseo, de venganza, no estamos en nada. Dios en el evangelio de hoy nos pide que le apuntemos a lo más alto. Lo más alto es el amor. El que ama tiene la ley cumplida. ¡Qué formidable San Pablo! Así dice Pablo, para el que ama la ley ya está cumplida. Y Agustín ama y haz lo que quieras. Sí, porque el que ama no puede hacer nada malo, no puede dañar a nadie. Si vas a ofrecerle a Dios algo y recuerdas que estás peleado con tu hermano, reconcíliate primero con tu hermano. Luego ofrenda a Dios y esa ofrenda será agradable a Dios. A menudo los seres humanos nos contentamos con lo mínimo. ¿Han ustedes oído decir del problema en que se meten algunas personas que no saben usar la tarjeta de crédito? Gastan 10 mil dólares en la tarjeta de crédito. Y luego cada mes pagan el mínimo. Y creen que por pagar el mínimo ya están bien con el banco y no es así. Porque el que paga el mínimo, se le van acumulando los intereses. Y llega un momento en que ya no debe 10 mil, sino 50 mil. Porque solo pagaba el mínimo. ¿Cuántos papás creen que son buenos papás? Porque dan una cantidad mensual mínima para el sostenimiento de sus hijos. ¿Cuántas mamás creen que ya cumplieron con su maternidad a plenitud? Porque cocinan y hacen la limpieza, pero están lejos de sus hijos. El mínimo en las cosas de Dios no funciona. Los verdaderos cristianos católicos no le apuntamos al mínimo. Le apuntamos al máximo. A dar más. No es buen papá el que solo compra unos zapatos para su hijo. Es buen papá el que tiene tiempo para su hijo. El que abraza a su hijo. El que habla con él. No es buena la mamá la que solo hace el desayuno. Es mejor mamá la que además de hacer el desayuno, dialoga con su hijo. Ora con su hijo. Le habla de Dios a su hijo. E inculca en su corazón la fe. Ven. No podemos contentarnos con las cosas más pequeñas. Dios hoy nos invita a apuntarle a la perfección. Amar como ama Jesús. Servir como sirve Jesús. Cumplir como cumple Jesús. Parecerme a Jesús. Es la plenitud de la ley. Es el amor. Y el evangelio de hoy. También dice. Arréglate pronto con tu hermano. Mientras vas de camino. Sí. Mientras estamos en esta vida. Mientras Dios nos da la gracia de levantarnos cada mañana. Pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo con nuestros hermanos. Reconciliémonos con los que nos hemos peleado. Pidamos perdón a los que hemos ofendido. Aceptemos las disculpas de los que hayan herido nuestro corazón. Así estaremos listos para poder parecernos. Parecernos a Cristo Jesús. Que no vino a ser servido. Sino a servir para darnos ejemplo del verdadero amor. Señor. La iglesia hoy celebra a San Antonio de Padua. Aunque había nacido en Lisboa. Se radicó en Padua. Es conocido San Antonio de Padua por su elocuencia. Tenía mucha facilidad. No solo de predica y de palabra. De amor. En perfecta consonancia con el evangelio de hoy. Antonio de Padua era un maravilloso teólogo y sacerdote. El niño Dios se le apareció mientras oraba sobre su Biblia, su libro. Y son múltiples los milagros que realizó. Combatió la herejía de su tiempo. Anunció la verdadera devoción y fe y amor a Dios y al prójimo. Encomendémonos hoy a San Antonio tan milagroso. Cómo es amado San Antonio en este país y en el mundo. Y cuánta gente hace el rezo de San Antonio. Este día hay tamales en muchos hogares. Y cohetes. Y alegría y fiesta. Ayer yo estuve en las vísperas de la celebración de San Antonio en Joateca. Con el Padre Godofredo. Hicimos una procesión hermosa llevando al Santo Patrono. Y luego celebramos la Santa Misa. Que San Antonio a todos nos bendiga y nos auxilie. Que San Antonio siga intercediendo ante Dios. Especialmente por aquellos hermanos y hermanas. Que no han entendido el Evangelio. Y que se conforman con darle a Dios lo mínimo. Ya fui a misa el domingo. Ya cumplí con Dios. No has cumplido. Dios quiere tu corazón. Tu amor. Tu entrega total. No solo un día a la semana. Todos los días de tu vida. Dios quiere que todos los días seas el mejor papá del mundo. La mejor mamá del mundo. El mejor hijo del mundo. Todos los días de tu vida. Eso es apostarle a una vida cristiana plena en el amor. Como lo sugiere el Evangelio de este día. Que a todos el Señor nos bendiga. Así sea. Amén.